Buenas tardes. Al 16 de julio, el país registra 560 casos nuevos de COVID-19 para un total de 9,546 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 4,126 mujeres y 5,420 hombres, de los cuales 6,750 son costarricenses y 2,796 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 7,766 adultos, 483 adultos mayores y 1,200 menores de edad. Aún se encuentran 97 pacientes en investigación. Se registran 2,673 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 94 años, de las cuales 1,174 son mujeres y 1,499 son hombres. Por edad tenemos 2,088 adultos, 120 adultos mayores, 402 menores de edad y 63 se encuentran en investigación. 207 personas se encuentran hospitalizadas, 35 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 0 a los 78 años. Se registran 42 lamentables fallecimientos, 17 mujeres y 25 hombres, con un rango de edad de 26 a 94 años. Los decesos más recientes se registran en la tarde de ayer. El primero de ellos se trata de una mujer de 77 años, costarricense, vecina de Punta Arenas. La mujer se encontraba internada en el Hospital San Juan de Dios, siendo diagnosticada con COVID-19 el pasado 15 de julio, mismo día que falleció. Padecía de cáncer de piel, mieloma múltiple y arritma cardíaca. El segundo fallecimiento se registra en el Hospital Calderón Guardia y se está en proceso de notificación a la familia.